¡Suscríbete! 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 recetas bueno que estaba viendo entre otras pan de mantequilla cocada pudín de papas pan de almendras rosca de leche tostadas de leche bizco telas rosquillas de harina pan de elote muchas de estas recetas son de mérida porque mi abuela era yucateca si mi abuela era yucateca así que yo también tengo un poco de sangre yucateca un saludo enorme con mucho cariño para la gente de mérida yucatán que tengo bastantes conocidos amistades gente linda así que todo mi cariño para ustedes y qué creen bueno pues que también me encontré unas fotografías que están bien interesantes porque miren xochimilco agosto 30 de 1914 miren el señor que está hasta la derecha es mi bisabuelo la señora que lo toma del brazo por supuesto que es mi bisabuela porque además lo tiene bien agarrado y con una cara de muy pocos amigos y los demás caballeros y señoritas o señoras pues no las conozco así que les debo la reseña completa otra fotografía es la de mi abuelo joaquín ponce de león que es este señor y me encontré también este recorte de periódico donde hablan de mi abuelo precisamente don joaquín ponce de león competentísimo contador de la aduana marítima del puerto de progreso puesto que desempeña hace varios años con el aplauso unánime de cuantos tratan con don joaquín por su carácter fino y su vasta cultura de hombre bien preparado y dinámico te quisiera que hablaran así de mí felicidades abuelito qué barbaridad luego tengo también por acá a mí en este caso mi bisabuela bisabuela y bisabuelo y se los quiero presentar son ellos mi bisabuela bisabuelo con este sombrero pues un poco peculiar me imagino que tenía que vestirse así por alguna razón entonces mi bisabuelo imagínense le rótulo esta postal a mi abuelita entonces dice a mi hijita maría laida enero de 1914 hace muchos 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 años pero vean la letra vean qué bonita letra realmente no sé ahora esta letra nada más la vemos pues en la selección de letras en el internet por otra parte a la vuelta de la fotografía de mi bisabuela que como ustedes pueden ver y dicho sea por mi mamá esta mujer tenía un carácter de armas tomar y si pueden ver su cara no de muy pocos amigos yo no hubiera querido conocerla la verdad pero bueno a la vuelta de esta postal dice a mis hijos joaquín y laivita les dedico esta fotografía como un recuerdo de verdadero un recuerdo verdadero de su madre que les quiere de corazón evangelina así se llamaba mi bisabuela progreso octubre 5 de 1925 aquí lo dice pero hay otra cosa que les quiero mostrar porque también me encontré una revista antiquísima no sé ni por qué la tengo yo yo supongo que me la dio mi mamá esta revista ya no tiene portada como ustedes ven sin embargo es muy interesante miren vean hay un reportaje completo de pedro infante cantor de pueblo esta revista se llama la familia pues vienen muchos artículos los horóscopos por supuesto ya desde entonces había horóscopos claro que si siempre ha habido horóscopos suéteres tejidos porque pues antes las mujeres pues solían tejer mucho ahora no tenemos tiempo ahora hacemos programas para youtube mantel para la hora de hacer el café o té las cosas la moda aquí está miren la moda de 1962 herbolario de salud desde entonces ya reconocían que las hierbas son maravillosas ejercicios de yoga y este artículo es el que les quiero leer este artículo que titularon como atraer a los hombres y es muy interesante de verdad no se imaginan ustedes lo que aquí viene y dice amor engendra amor muchas jóvenes admiten sinceramente que sus más caros y únicos deseos en la vida son casarse y que su matrimonio sea feliz claro pero naturalmente para ello hace falta la materia prima adivinan cuál es si el hombre por eso no se cansan de preguntar cómo debe proceder una joven de conducta intachable para atraer a los hombres y lograr un novio y futuro y anhelado marido entremos pues en materia lo primero que tiene que hacer es elegir su campo de cacería eso es fundamental o sea los hombres son animales si vive en un lugar donde no hay nada masculino deseable entre los 18 y los 60 años lo que le conviene y pronto es decir pies para que los quiero y largarse además para una mujer no deja de ser buena estrategia el mantenerse en circulación o como decía una simpática amiga mía en escaparate ambulante te cae ya que es muy pero muy difícil que el ideal soñado o el príncipe azul vaya a golpear a la puerta de su casa es más fácil un encuentro en el camino o en el autobús otro punto fundamental es disponer las armas apropiadas para la casa debes hacerte lo más atractiva posible porque lo primero que un hombre nota en una mujer es su apariencia personal su presentación ya sabes que los salones de belleza hacen muchísimo por el físico pero no olvides que las ropas elegantes hacen más porque poquísimos hombres son capaces de distinguir entre lo que lleva puesto una mujer y lo que ella es como ven ellos juzgan hermosa cualquier mujer que sabe vestirse y maquillarse sigamos no persigas a tu presa jamás en campo abierto a los hombres les agrada sentir que ellos son los cazadores y no los cazados o atrapados haz que todos los encuentros parezcan accidentales jamás insinúes a un hombre que te invite a bailar nunca nunca lo persigas con llamadas telefónicas y por nada del mundo te quejes en su presencia de soledad hoy sería no le mandes tantos whatsapps estudia intensamente a los hombres a quienes conoces y tratas y adapta tus tácticas a las de aquel que más te conviene y más te gusta recuerda que hay hombres que gustan del tipo de mujer que es adorno de salones a ver no somos ningún adorno de salón no olvides tampoco que algunos hombres desean que la mujer sea un poco madre y un poco enfermera mientras que otros se enojan y enfurecen ante la más leve insinuación de que ellos podrían necesitar cuidados maternales o femeninos estos últimos en el fondo necesitan esos cuidados tenlo presente si adviertes que el hombre es platicador préstale tus oídos si te das cuenta que es muy corto es decir que no sabe hablar platica tú como una cotorra sí señor si a él le gusta la buena comida lo notarás porque habla mucho de platillos que hace su mamá aprende tú a cocinar claro que no harás jamás los platillos esos como los hacía su mamá pero algo habrás adelantado y de esa manera además de conquistarlo a él conquistarás su paladar que es lo mismo y de paso a su mamá que es importante si el hombre es de aquellos que no conciben la vida sin diversiones no te muestres demasiado hogareña ay no punto esencial adúlalo hazlo sentir que eres la única persona en el mundo que verdaderamente le aprecia y comprende jamás le hables a un hombre de ti misma ni se te ocurra ni siquiera cuando ya te hayas casado escuchará él con paciencia tus largos relatos sobre lo que hacías cuando eras una niña y llevabas trenzas tampoco le interesa conocer tus pensamientos íntimos y sensaciones y jamás jamás cometas el garrafal error de contarle a un hombre tus preocupaciones y causas de aflicción no lo hagas no los hombres quieren que la mujer muestre siempre un rostro sonriente y enseguida que asoman lágrimas a sus ojos se vuelven de espaldas y se largan para no regresar anamp malditos ah pero todavía hay más mantén siempre la luz de la atención sobre el hombre pídele que te repitas sus relatos a los de ellos si verdad ríete de sus chistes aunque sean malos insiste en que cuente aquel cuento tan chistoso Pero tú, tú, sacrifícate. Jamás te muestres más ingeniosa que él y jamás hagas nada para atraer la atención sobre ti. ¡Ah, misera mujer! No vales nada. Sé dulce, suave y femenina. A ningún hombre le agrada casarse con una mujer endurecida, fría o cínica. Todos quieren una mujer que sea más corazón que cabeza. Claro, que sea una mensa para dominarla. Y que le envuelva siempre en el manto cálido de su ternura. Mantén siempre a tu hombre elegido, consciente de ti como mujer. Ese asunto tan trillado y moderno de las amistades platónicas. No conducen a ninguna parte. Matrimonialmente hablando, los hombres no se casan con una mujer porque ella es un buen amigo. Eh, que te quede bien claro. Es la mujer cuya femineidad les conquista quien les lleva ante el altar. O sea que nada de pensar en ser amiguitas porque si no, no se casan contigo. Por último, nunca lleves el corazón prendido a la manga de tu vestido. Pero tampoco ocultes tus sentimientos verdaderos y tiernos detrás de una capa de frialdad e indiferencia. Sobre todo y ante todo, recuerda que amor engendra siempre amor. Y nada convence a un hombre como saber que ella está loca por él. Más de un hombre se casó con una mujer simplemente porque ella le amaba. Y por esa misma razón, aprendió él a amarla. ¡Ay, qué detalle! ¡Ah! Se nos olvidaba. Este artículo, estos consejos, son exclusivos para tu leal saber, entender y actuar. Guárdalos secretamente y sobre todo, que no vayan a caer en manos de tu presa elegida. ¡Ja, ja, ja!